Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Crypto Novedad Hoy tengo una Hard Wallet para mostrarles Se trata de Coldcard, una Hard Wallet que hace un tiempo Uno de ustedes me pidió si podía hacer un review Y me contacté con la empresa y después de un tiempo al final me llegó Acá tenemos el producto, en el paquete no viene nada más Tenemos como si fuera una bolsa plástica Ahí se ve el CoinKite Tenemos un número, calculo que será, no sé si es un número de serie o del producto La bolsa es transparente y vemos que tenemos acá la Hard Wallet Y nada más, nos dice no confíes, verifica Es bastante simple el packaging Así que no voy a hacer dos videos, voy a hacer un simple video Que va a tener el uso de la Hard Wallet Y el unboxing todo en uno Vemos acá que tiene uno de estos stickers que se deshacen cuando uno los intenta sacar Ahí se ve como van quedando las letras Y tiene ya un corte la bolsa Así que vamos a sacar el contenido Esta Hard Wallet, no queda más nada en la bolsa Y vemos acá la Hard Wallet que es de plástico transparente Y podemos ver a través del producto Tenemos acá la plaqueta que nos dice hecho en Canadá Mark 3 que es el modelo Rev B, calculo que será revisión B Y tenemos acá CoinKite que es la empresa que lo hace Tenemos el lugar para poner la tarjeta SD En caso de que querramos hacer transacciones sin conectar el dispositivo a la computadora Este dispositivo está bueno porque tiene dos opciones Podés conectarlo directamente como cualquier otra Hard Wallet a la computadora Y es seguro Pero si querés más seguridad lo que podés hacer es Creás la transacción en la computadora Y después la pasás a través de la tarjeta SD La pones acá Verificás la transacción con el dispositivo Y después volvés a sacar la tarjeta SD Y la pones en la computadora Entonces no hay ningún momento en el que la Hard Wallet está conectada con la computadora directamente Este método se llama AirGap Y es muy seguro Pero si no querés hacer todo ese lío de estar enchufando, desenchufando, copiando la tarjeta Todo eso lo que podés hacer es conectarla directamente Tiene como engrabado, nos dice Cold Card Y acá nos dice Genuino y Precaución Tenemos la pantalla que muy grande no es La pantalla es de aproximadamente 23 milímetros De ancho Y tiene Más o menos 12 milímetros De altura Así que muy grande no es El dispositivo en sí tampoco es muy grande Entra a la mano bastante bien Es finito Entonces es Es un dispositivo dentro de todo bastante chico Es más grande que otras Wallets Pero dentro de todo no es muy grande Tenemos acá los botones Que la verdad esto de los botones Está bueno porque lo podés Podés sentir que estás apretando Inclusive hace ruido Pero es medio No sé No me parece como que es Gran calidad digamos esto Pero tampoco es malo Es un poco incómodo tener que Apretar porque hay como un espacio Ahí se ve Y el botón está adentro de ese espacio Pero no es nada muy malo Después tenemos el conector micro USB Que ahí no se ve Ahí tenemos micro USB Esto estaría bueno que fuera USB tipo C Pero tampoco es terrible Después Nos viene también un sticker Cold card Don't trust verify Y nos viene con una tarjeta Para poner toda la información de nuestro backup El PIN Anti phishing Code words SIP mnemonics Y tenemos los 24 lugares Para anotarlos Y dentro del otro lado nos dice Advertencias importantes Nunca le muestro esta tarjeta a nadie Obviamente Cualquiera que pueda copiar Las palabras de esta tarjeta Tiene completo acceso A los fondos de tu wallet Si sospechas que alguien vio Esta tarjeta Se recomienda crear Una nueva wallet Y mover todos los fondos inmediatamente Después dice Nunca compartas Ninguna parte de estas palabras Que están en esta tarjeta Con otra persona Por ninguna razón Después nos dice Que el código PIN No es necesario Para recuperar la wallet Solo las 24 palabras Y las palabras anti phishing Van a ser distintas Para cada cold card Así que estas son las 3 cosas Que vienen en la bolsita La verdad deja un poco que desear El contenido No incluye el cable micro usb Que es super común Todo el mundo lo tiene Pero estaría bueno Igual que lo incluyan Por las dudas de que alguien no lo tenga Así que Vamos a pasar a la configuración Y ver como funciona Esta hard wallet Que por lo que escuché Es bastante buena Y listo Ahora que tenemos Todo preparado con la computadora Vamos a enchufar La hardware wallet Voy a hacer un zoom Como para que se pueda ver La pantalla mejor Y voy a correr de lugar Esto así no molesta Enchufamos Nos dice Verificando Cold card wallet Y ahora nos dice Que al usar este producto Estamos aceptando Los términos Y condiciones De venta Y uso Y ahora calculo Que tenemos que apretar El botón de ok Vamos a alejar un poco esto Para que se vea toda la wallet Vamos a poner ok Y vemos acá Que nos aparece El mismo número Que teníamos en la bolsa Eso está bueno Para verificar Que es el mismo El mismo producto Que venía en la bolsa Entonces Confirmamos que esto Es un número de serie Después nos dice Tu nueva Cold card Debería de haber Llegado En una Bolsa Sellada Con el número Que aparece arriba Por favor Tómate un momento Para confirmar El número Y revisar Si hay algún signo De manipulación En la bolsa Como lo que le decía Del sticker Que se sale Esto es Por un tema De seguridad ¿No? Así que vamos a apretar El botón este Que está acá abajo De la derecha Para darle Ok Y a ver Vamos a poner una cosa Si aprieto el botón De la cruz ¿Va para atrás? No No va para atrás Si aprieto el de atrás No Ok Una vez que apretamos Ok Es lo que va Nos dice Que elijamos Un código PIN Vamos a ponerle Ok Voy a hacer Un zoom Más a la pantalla Para que se vea Mejor la pantalla Total No hace falta Ver Que es lo que Aprieto En que botón Aprieto ¿No? Nos dice Elegí un PIN Elegí el PIN Ahora Sé más listo Pero por ejemplo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tiene dos partes El prefijo Uno, dos, tres Y el sufijo Cuatro, cinco, seis Cada parte Debe tener entre dos A seis Dígitos La longitud total Puede ser tan larga Como doce dígitos La parte del prefijo Determina El Antifishing Las palabras De antifishing Que eso lo voy a explicar Ahora Que es Y las vas a ver Cada vez Y después nos dice Tu nuevo PIN Protege el acceso A esta Codecard Vamos a bajar Un poco más Y Y Y Y Y Y no es un factor En La creación De las Palabras de recuperación De la wallet O de las claves privadas No hay Absolutamente Ninguna manera De Recuperar Un PIN Olvidado Así que Escribilo Apretamos OK Y acá nos dice Precaución No hay manera Absoluta De Resetear El PIN O hacer una Restauración Como viene De fábrica En el Coldart Si te olvidas El PIN Por favor No olvides El PIN Apretá 6 Para Demostrar Que leíste El final De este Mensaje Así que Apretamos 6 Y ahora Ponemos El Prefijo Lo que no sé Es si una vez Que configuramos La wallet Nunca vamos A poder Cambiar El PIN Incluso Aunque no Nos lo hayamos Olvidado O si Solo No podemos Restaurar Si nos Olvidamos El PIN Así que Yo voy a Poner Como de Costumbre 1 2 3 4 5 6 Hasta Lo máximo Que llegue Y si ese es el PIN Que va a quedar Para toda Para toda la eternidad Probablemente Nunca use Esta wallet Así que Vamos a ver Vamos a poner 1 2 3 4 4 6 Y tenemos La X Para cancelar O el botón De OK Como para Darle El OK Vamos a probar Cancelar Si cancelas Va 1 Para atrás Entonces quedaría 1 2 3 Vamos a dejarlo Así simple 1 2 3 Y nos pide Que anotemos Estas dos palabras Estas dos palabras Son El Anti Phishing Y esto es para Estar seguros De que el dispositivo Que estamos usando Es el nuestro Calculo que Estas palabras Se generan En base Al PIN Y al dispositivo Si vos usas El mismo PIN En otro dispositivo No te va a dar Las mismas palabras Son Calculo que Únicas Para cada dispositivo Así que Ya las anotamos Vamos a poner OK Y nos pide Que pongamos El resto del PIN Habíamos puesto 1 2 3 Vamos a poner 4 5 6 Y apretamos OK Ahora nos pide Que volvamos A poner El prefijo Que era 1 2 3 Nos pregunta Si reconocemos Las palabras Vamos a poner Que sí Y ahora Volvemos a confirmar El resto del PIN Que era 4 5 6 Ponemos OK Y nos dice Guardando Esta wallet Me parece Que está Solo en inglés Es más Es muy probable Que esté Solo en inglés Como para que Lo tengan en cuenta Ahora tenemos Algunas opciones Tenemos Nueva Wallet Importar Una wallet Existente Vemos ahí Que se conectó Con la computadora Después Tenemos una opción De ayuda Después Tenemos Avanzado Y después Tenemos Configuraciones Vamos a ir A configuraciones Primero Para ver Que opciones Hay Tenemos Eidl Timeout Que es Después de Cuanto tiempo Sin hacer nada La wallet Se bloquea Vamos a Uh Tiene un montón De opciones Tiene 15 minutos Una hora Cuatro horas Ocho horas O nunca Esto Se los recomiendo Que lo dejen En el Tiempo Más corto Más corto Ah Tenemos 5 minutos 2 minutos 2 minutos Es muy poco 5 minutos Sería lo recomendado Ahora para este caso Voy a poner Una hora Así No se No se Resetea Ni Tengo que volver a poner El pin cada 2 por 3 Pero Les recomiendo Que no pongan Un tiempo Muy largo Ahí Después Si vamos Más para abajo Tenemos el máximo Que estamos dispuestos A pagar Como costo De transacción Tenemos un 10% 25% Y sin límite Vamos a dejarlo En un 10% Que es el predeterminado Después tenemos Opciones de pin Que acá espero Que nos deje cambiarlo Si Nos deja cambiar El pin Eso está Bueno Queda solucionada La duda Que tenía Antes Sobre el tema Del pin Si lo podíamos cambiar Y la respuesta es Si Se puede cambiar Después tenemos DressPin Este es un pin Que vos podés configurar Una vez que ya tengas La wallet Para poder ingresar Como si fuera Con una Como si fuera Con passphrase Que entras Con un pin A una wallet Y con otro pin A otra wallet En el caso De que alguien Te esté tratando de robar Y te pide que desbloquees La wallet Vos podés poner El segundo pin Y tal vez tener Algunos fondos Ahí como para que La persona que te Quiere robar Vea que Crea que sea Que esa era tu wallet Digamos Que esa era tu wallet Principal Después tenemos La tercera opción Que es BreakMePin Este es un pin Que si lo configuran Asegúrense De no probarlo Porque lo que hace Es destruir La hardware wallet Y el contenido Es un pin Que una vez que lo pones Borra todo Y la hardware wallet No funciona más Y no se puede recuperar Así que tengan en cuenta Eso Y después tenemos Login now Que lo que hace Es Iniciar La wallet De nuevo Y entonces Tenemos que volver A poner el pin Y ahí está Ahí volvemos Vamos a ver Las configuraciones Entonces ya vimos La primera La segunda La tercera Después tenemos Wallets Multifirmas Esto Es bastante Más avanzado Lo voy a pasar Por alto Tal vez para otro video Lo pueda Explicar mejor Pero para Un tutorial básico De como usarlo Ya es demasiado Después tenemos Cadena de bloques Blockchain Tenemos La cadena de bloques Bitcoin Que es Digamos La real Y después tenemos La de prueba Testnet BTC Vamos a dejarlo En la real Después vamos a ir Para atrás Y vamos a ir A avanzado Vamos a ver Que hay en avanzado Acá tenemos La opción Ver identidad Que nos da información Sobre la Hardware wallet El tema El tema de Números Números de serie El número de serie Que viene en la bolsa Varias cosas Después tenemos Actualizar Realizar una Autoprueba Después tenemos Soy un desarrollador Y desloguearme De manera segura Esto de nuevo Es medio avanzado Así que lo voy a explicar En otro video Después tenemos Ayuda Que Nos dice Que hace cada botón Después tenemos Importar Existente Que sería para Importar una wallet Que ya tenemos En otro lado Si ya tenemos Las 24 palabras Podemos importar Una wallet Y si no Podemos crear Una nueva wallet Que es lo que vamos a hacer ahora Vamos a poner ok Y nos dice Generando Y bueno Acá nos da Las 24 palabras Que tenemos que anotar De manera segura Recuerden que Si alguien tiene acceso A estas 24 palabras Pueden robarte Todos tus fondos Entonces Tengan en cuenta De anotarlas En algún lugar Que sea Super seguro Así que Las voy a pasar a anotar Y ahora seguimos Y listo Una vez que anotamos Las 24 palabras Vamos a apretar El botón del ok Y ahora nos dice La palabra Número 15 Y nos da Tres opciones Nuestra palabra Número 15 Era age Así que vamos a apretar El botón número 2 Esto es para confirmar Que las anotamos bien Después nos dice La palabra 19 Y nos da Tres palabras Las tres palabras Son palabras Que están En nuestra Passphrase Así que es fácil Confundirlas La palabra número 19 Era Frost Vamos a poner 3 Y ahora nos dice Aplicando Esto te hace Revisar Todas las palabras Eso está bueno Porque es bastante Seguro Y ahora tenemos Más opciones Tenemos Listo para firmar Que sería para enviar Después tenemos Passphrase Que esto lo voy a dejar Para otro video Después tenemos Desloguearnos De manera segura Avanzado Y configuraciones Si vamos para arriba A ready to sign Vamos a poner ok Y acá nos dice Que la code card Está lista Para hacer Transacciones Y bueno Como ya sabrán Si estás por Comprarte esta wallet Esta wallet Funciona con Electrum Así que Hay que descargarse La aplicación Desde la página De Electrum Electrum.org Yo ya tengo La versión Portable Entonces Lo que voy a hacer Es Crear Vamos a poner Nueva Acá vamos a crear Nuestra wallet Vamos a poner Next Vamos a poner Standard wallet Y acá Vamos a poner Que queremos usar Un dispositivo hardware Vamos a poner Next Y acá ya nos detecta Que tenemos conectada La hardware wallet Codecard Vamos a poner Next Acá vamos a Dejar Selecciona Native Segwit En algunos casos Tal vez Querrías usar Algunos de estos dos Son un poco Más viejos No todas las wallets Pueden mandar A todas las wallets Eso tengan en cuenta Así que Si querés mandar Desde algún exchange Algunas veces Dependiendo del exchange No todos los exchanges Aceptan Todas las direcciones Entonces tengan en cuenta Eso De que si intentan mandar Y no funciona Es posible Que tenga que ver Algo con esto Para este ejemplo Vamos a usar Native Segwit Vamos a poner Next Y acá Tenemos la posibilidad De encriptar El archivo De la wallet Lo que Encriptamos No es La clave privada Porque la clave privada Está en el dispositivo Lo que encriptamos Es la información De transacciones Y Las claves públicas Master public key Que con eso Con esa información Alguien puede Obtener Todas las transacciones Que hiciste Y nuevas direcciones No te pueden robar Nada Pero Pueden tener Acceso A Que cantidad De Criptomonedas Tenés Y Para donde van Entonces conviene Encriptarlo Al encriptar El archivo Solo se va a poder Desencriptar Con el dispositivo Así que vamos a poner Next Y ahí nos abre Una nueva ventana Lo voy a dejar así Así vemos La calculadora Esta Que es El Codecard Entonces a la hora De querer recibir Como siempre En Electrum Vamos a Receive Y acá nos da Una dirección Voy a mandar Una pequeña cantidad De Bitcoin Desde Mi Samurai Wallet Y lo que hago Es escanear El código QR De la computadora Nos aparece acá La misma dirección Que tenemos En la pantalla Y vamos a mandar Vamos a mandar Ahí está Vamos a poner Review transaction Vamos a poner El costo De Transacción Lo voy a poner Bien bajo Vamos a ponerlo Ahí Y ponemos Enviar Ponemos que sí Se crea La transacción Se firma La transacción Y listo Vamos a Abrir acá Ah Wow Que rápido En Electrum Acá ya me apareció Un cartelito Y vemos acá Que nos dice Una transacción No confirmada Como puse Un costo De transacción Muy bajo Esto va a tardar Varias horas En confirmarse Pero acá Ya nos figura La transacción Tengan en cuenta Que acá se ve Que está En milibitcoins En milibitcoins Si vamos a Tools Preferences Vamos a cambiar ¿Dónde está ¿Dónde está? General Acá Vamos a poner BTC Close Y ahí vemos que nos dice 0.001 Que es lo que mandé Y listo Ahí ya está Eso fue como recibir Ahora lo que queremos hacer Es mandar Eso De nuevo A nuestra Samurai Wallet Que obviamente Hasta que Una de las transacciones No se ejecuta La otra no se puede ejecutar Obviamente Pero Vos ya Podés hacer La transacción De todas maneras Así que Lo que vamos a hacer Es Ir a Enviar Y ahora lo que voy a hacer Es copiar La dirección De Samurai Wallet Acá En donde dice Pay to Vamos a Pegar Y una vez que La pegamos Vamos por una descripción Vamos a mandar El máximo Vamos a poner El costo De transacción El mínimo Vamos a mandar De nuevo el máximo Y ponemos Send Nos Da acá Información Sobre La transacción Que queremos hacer Vamos a poner Proceder Si Y acá nos dice Firmando Transacción Y vemos que El dispositivo Cambió la pantalla Y nos pregunta Si está Bien para enviar Nos dice acá La cantidad De enviar 0.00099890BTC Y la dirección Que copiamos En Electum Después acá Nos dice El costo De la transacción Que van a ser 110 Satoshis Y nos dice Que apretemos OK Para aprobar Y firmar La transacción O la X Para abortar Así que Vamos a poner OK Y nos dice Firmando Guardando Y listo Ahora en Electrum Vemos que nos dice El pago Fue enviado Y ponemos OK Vamos a la historial Y tenemos Primero La transacción Que todavía no se confirmó De llegada Y la transacción De salida Que tampoco Se confirmó Pero Ya se ve Como funciona Las dos Se efectuaron Correctamente Calculo que Un par de horas Van a estar Confirmadas Pero la verdad Muy fácil Muy simple Muy parecido A otras Wallets En ese sentido Está muy bueno Que funcione Con Electrum Hay otras wallets Que también Funcionan con Electrum No es la única Pero La verdad Estaba muy bueno Después Más adelante Tal vez sería interesante Si pudo hacer videos Sobre cómo usar El passphrase Y Las multifirmas Que Esta wallet Tiene esta posibilidad Puede ser Que sea interesante Si te quedó Alguna duda Sobre el dispositivo Puedes dejarlo En los comentarios Y voy a tratar De responder Y si te interesa Comprar el producto Dejo el link En la descripción Creo que no va a ser Un link de afiliado Porque no tienen Un programa de afiliados Así que No cambia nada Para mi Pero El producto Está Bastante bueno La verdad Interesante Si te gustó el video Ponle me gusta Suscribite al canal Y nos vemos En el próximo Chau